Muy bienvenidos al canal de cristianos evangélicos por el mundo. Hoy estoy con gorro porque hace mucho frío, estamos en invierno y estoy en una zona aquí de Alcalá de Henares que está un poco antes de entrar en el Parque Natural del Val. Como veis es una zona así, un campo que me recuerda a lo que hoy voy a compartir con vosotros que es el Valle de Cedrón en Jerusalén. Tiene así por ahí como alguna zona así muy similar a lo que he visto allí. Y desde aquí os quiero decir que cuando estuvimos con mi familia y otros hermanos en Cristo en Jerusalén, pudimos estar recorriendo esa zona y estar ahí en el Valle de Cedrón. El Valle de Cedrón se extiende desde la parte oriental del muro donde está el templo y el Monte de los Olivos. O sea, está entre el templo, por decir de una manera, esa zona del muro oriental y después el Monte de los Olivos. Cuando leemos la Biblia nos puede parecer que está muy lejos, pero cuando estuvimos allí pudimos comprobar que está muy cerca de la ciudad de Jerusalén. Transcurre en dirección este haciendo el recorrido hasta el desierto de Judea y Mar Muerto. El Valle de Cedrón adquiere ese nombre por el torrente que pasa por el mismo, que es el Torrente de Cedrón. Son unas corrientes de agua con las lluvias que se forman que está operativo al año como nueve meses. No es ya lo de antes. Ahora es casi un torrente muy pequeñito que va hasta el Mar Muerto, que está a 35 kilómetros. Se une con el Valle de Imón y ahí acaba desembocando en el Mar Muerto. Es un torrente fluvial que no está todo el año, sino en las épocas de lluvia sobre todo y que suele estar como nueve meses. Ya es como un arroyo que se suele ver durante nueve meses al año. Cuando fuimos no lo vimos, pero cuando hay así muchas lluvias y todo se forma y ahí va bajando por el valle. De ahí adquiere el nombre del Valle de Cedrón. En la Biblia podemos ver como en diferentes pasajes y libros se habla sobre el Valle de Cedrón. Diferentes cosas relacionadas con el Valle de Cedrón, acontecimientos. Se usó para quemar ídolos. También en este valle se hizo un cementerio, un campo santo. Después David cuando huía de Asalón lo cruzó. También Jesús cuando fue en la última noche a Gesemaní tuvo que pasar por ahí. O sea que hay diferentes pasajes que nos muestran un poco la historia de este sitio que cuando lo oímos hablar nos suena tanto por lo que dice la palabra de Dios. Está constatado que en tiempos de Jesús era como 20 metros más profundo. A continuación, siguiendo el orden de los libros que tenemos en la Biblia, os voy a leer diferentes pasajes en relación con las cosas que os acabo de comentar. El primero es cuando David huye de Asalón, en 2 Samuel 15, 23. Y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón. Asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó el camino que va al desierto. Como he dicho antes, por ahí se va al desierto de Judea y acaba en el mar muerto, a 35 kilómetros. Entonces vemos que la primera referencia que os hago es sobre el rey David cuando huía de su hijo Asalón. En el valle de Cedrón está la tumba de Asalón. Hay también otra de los profetas, parece ser que uno es Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Y después en el monte de los olivos, en una ladera, tenemos un cementerio judío con muchas tumbas. Vamos a ver ahora el pasaje de la escritura donde dice que fue un campo santo. Dice la palabra de Dios en 2 Reyes 23, 6. Aquí estamos viendo lo que hizo el rey Josías, que fue un rey que buscó a Dios con todo su corazón. Y dice la palabra que no hubo ni antes ni después otro como él. Para hacer todo lo que Dios mandaba en su palabra, sobre todo en relación, en cuanto a los hilos. Jerusalén estaba llena de ídolos hasta en el templo y él pues acabó retirando todo, destruyendo todo. Y dice aquí la palabra de Dios en el verso 6. Hizo también sacar la imagen de Asera fuera de la casa de Jehová. Fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón. Y la quemó en el valle del Cedrón. Y la convirtió en polvo. Y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Entonces, aquí nos está mostrando que era un sitio donde se quemaron también ídolos y también los echó sobre los sepulcros del pueblo. O sea, que era un campo también santo. Como hoy en día tenemos ahí, a la ladera del Monte de los Olivos, como he dicho, el cementerio judío, la tumba de Asalón de otros profetas. Ahora vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Juan 18, 1. Cuando Jesús de Jerusalén tuvo que cruzar el arroyo de Cedrón. Dice aquí la palabra de Dios en Juan 18, 1. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón. Donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Ahí estamos hablando de Gesemaní. He comentado, está muy cerca el huerto de Gesemaní del Monte del Templo. O sea, está ahí, nada, son como cinco minutos. Y vemos, pues, que ese sitio que sigue ahí, a pesar de los siglos, forma parte de las evidencias externas de la palabra de Dios. Pues ahí vemos que está el Monte del Templo y el Monte de los Olivos. Han cambiado muchas cosas, ¿no? Se han quemado ídolos, se ha convertido en un campo santo. Pero ahí sigue la realidad que vemos en la palabra de Dios. Para terminar, os quiero comentar que también se le conoce como el torrente de Josafat. En el recorrido del valle llega un momento que se une al valle de Josafat. En relación al valle de Josafat, se trata de un valle en el desierto de Tego, en la zona de Kiberth Berikut, que era conocido entre los hebreos como Emek Beraká. Algo así como Valle de Bendiciones. Se asocia al valle donde el rey Josafat venció a la coalición de los reinos de Moab, Amón y los Edomitas. Y el profeta Joel, en el capítulo 3, versos 2 y 12, ahí nos muestra el juicio de Dios contra los gentiles al final de los días, tras la restauración de Judá. Aquí también, de hecho, Josafat, Jeosafat significa Jehová ha juzgado o juicio de Jehová. Y aquí nos muestra que es posible que el valle de Josafat corresponda a una parte al valle de Cedrón. Vamos a ver lo que nos muestra aquí la palabra de Dios en Joel, capítulo 3, versos 2 y 12. Me he tenido que poner los guantes porque hoy hace mucho frío y ya tenía las manos que no las podía mover. He dejado este fuera para ir moviendo un poquito con el móvil. Dice aquí la palabra de Dios en Joel, el profeta Joel, capítulo 3, versos 2. Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Todo es del Señor, la tierra, lo que vemos, la humanidad, todo lo creo Él para su gloria. Y después en el verso 12 dice, despiértense las naciones y suban al valle de Josafat porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Por este motivo también se le asocia el valle de Cedrón ahí cuando venga Jesús y se ponga sus pies sobre el monte de los olivos que se partirá en dos y ahí se juzgarán a las naciones con también el valle de Josafat. Espero que todo lo que os haya comentado sea de mucha bendición para vosotros y a continuación os dejo con vídeos y fotos de cuando estuve allí. Los vídeos los hice desde donde está la iglesia de San Esteban, también se le conoce como la Puerta de Esteban, el primer mártir de la iglesia primitiva, que fue sacado de la ciudad, apedreado y la ropa las pusieron a los pies de Saulo para que las custodiase, quien más tarde llegó a ser el apóstol Pablo. Entonces hay mucha historia ahí, en ese valle y la verdad que hay una panorámica desde la iglesia de San Esteban fabulosa. Con vosotros hasta siempre, que tengáis un buen tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!